Bienvenidos a Júntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas súper bajitas en carbohidratos hoy vamos a hacer un pavlova delicioso vámonos con la receta para no perder más tiempo lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno a 320 grados fahrenheit o 160 grados centígrados vamos a hacer eso a 300 320 y vamos a poner a precalentar el horno antes de empezar a hacer cualquier otra cosa ya que tenemos el horno precalentando amigos vamos a poner 4 claras de huevo en un recipiente las claras de huevo amigos procuren que sean claras de huevo a temperatura ambiente y las mías las saqué desde la noche anterior vamos a empezar a espumar las claras de huevo queremos empezar primero a velocidad media ahorita que las veamos que están medios espumjosas entonces ya subimos la velocidad ya que las claras estén en este punto entonces si vamos a subir la velocidad yo la puse a la última potencia que tiene mi licuadora vamos a preparar los ingredientes que le vamos a estar agregando aquí vamos a tomar un platito y vamos a estar utilizando media taza de este elucorante este ya está pulverizado y voy a estar necesitando media taza voy a necesitar también una cucharada amigos de santa gom aquí mismo amigos también ustedes le van a agregar media cucharada de vainilla de la vainilla de su preferencia y es media cucharada de vainilla y también a esto amigos le voy a agregar una cucharada de limón y luego vamos a estar incorporando esto a la mezcla de huevo vamos con él vamos a seguir con el procedimiento el horno ya se me precalentó vamos a seguir y vamos a agregarle poco a poco lo que acabamos de mezclar la consistencia que ustedes ven aquí media chiclosa pues es por el santa gom pero aquí lo tienen y en una charola de galletas vamos a poner las claras de huevo con la santa gom y el endulzante va a ser un circulito con un orificio en el centro el círculo que quieren ustedes hacer amigos es más o menos de unos ocho centímetros una vez que tengamos las claras de huevo así vamos a cambiar la temperatura del horno lo vamos a poner a 120 grados centígrados o 250 grados fahrenheit vamos a cambiar esto a 250 lo voy a poner por alrededor de 75 minutos más o menos en la bandejilla del centro ahorita en 75 minutos los veo amigos ya pasaron los 75 minutos y así se ve voy a cerrar el horno voy a apagar la temperatura y lo voy a dejar a que se enfríe aquí adentro del horno así con el horno apagado ya salió las claras de huevo y oigan eso quiere decir que ya está se oye como hueco por dentro entonces ahora vamos a hacer vamos a utilizar una taza de crema para batir esta es la que estoy utilizando de la marca que ustedes quieran está bien pero pues yo ahora tengo de esa vamos a usar también un chorrito de vainilla una cucharada una cucharadita depende de que tanto le guste a ustedes el sabor a la vainilla vamos a poner también un cuarto de taza de endulzante en este caso yo voy a utilizar el endulzante que he estado usando por los últimos tiempos y me gusta mucho ya viene pulverizado y es un cuarto de taza dependiendo del dulzor que que ustedes tengan que ustedes se les acomode acomoden su crema para batir vamos a batir esto vamos a decorar nuestro postre ustedes a poner las frutas que ustedes deseen nosotros teníamos estas ahorita y son como las más clásicas y al preparar este postre que son las fresas y la y los arándanos dan las las más pero más trabajando. Se me hace ahora la boca. Un poquito más de pan. No hay nada de pan ahí, es puras claras de huevo. ¿Claras de huevo? Ajá. Se deshace en tu boca. Está bien rico. Delicioso. Este se lleva un once también. Es de la colección de onces. Ok amigos, ya nos dieron calificación. Le encantó. Como ustedes pueden ver, que tengan buen día. Bye. 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 Bye.